Cómo cambiar el nombre con el que te llama Google Assistant. Iremos a Ajustes de nuestro teléfono por cualquier medio. Buscaremos Google. Ajustes de aplicaciones de Google. Buscador, asistente y voice. Asistente de Google. Nos deslizamos hasta tú. Ya tienes la opción Hay nombre. Cama como debe llamarte el asistente. Puedes darle a Reproducir para ver cómo suena. Por último, puede elegir sonidos del alfabeto inglés si es más acorde con tu nombre. Igual, introduce en esta opción el nombre A. Pronunciar y si quieres después, escucha cómo suena para ver si te gusta. Perdona el tuteo. Muchas gracias por la visita.